En esta ocasión una acuarela, con este fondo, este encuadre más o menos, las palmeras, la casa del fondo, y utilizar una palmera aquí en que estamos en plena playa para que me dé sombra. Espero que os guste, si es así ya sabéis, darle like y compartirlo en vuestras redes sociales. Bienvenidos a Karolomart, dibujo artístico y pintura creativa. Estuve unos días antes estudiando la orientación, así como la incidencia de los rayos del sol sobre el lugar, un barrio típico de pescadores en la costa dorada. La franja horaria escogida permite que en las aproximadamente dos horas que dura el ejercicio no hayan grandes variaciones en las sombras durante este. De todas formas, después de un escueto dibujo a lápiz HB2 para que no deje demasiada marca, ubicando los elementos más característicos y definiendo la perspectiva que arroja la arquitectura en el lugar, voy pintando la escena con los colores predominantes, marcando las sombras enseguida. Una vez ubicadas, puedo dedicar el resto del tiempo para, por transparencias, ir implementando formas y mezclas. Las sombras arrojan tonos fríos, por lo que utilizo una base de color azul que iré intensificando con más pigmento o, aclarando, añadiendo agua a la mezcla, según la profundidad de éstas. Verdes, amarillos y marrones para la vegetación y árboles, así como para algunos elementos de construcción, como lo son las vigas y travesaños de madera que la complementan. Pinto los elementos más alejados con manchas y trazos menos definidos, confiriendo así un mayor detalle e importancia a los elementos en primer plano. Esto aportará un poco de profundidad de campo a la obra. En ocasiones, es difícil escoger entre diferentes encuadres para representar el lugar o elementos que queremos pintar. Para ello, tómate un tiempo evaluando las diferentes posiciones en el sitio, y sopesar entre ellos cuál te ofrece mayor cobertura en cuanto a elementos representativos del lugar o la escena. Por ejemplo, acercando tu posición, verás que hay cosas que desde un punto más distante no podría representar, porque estos elementos se ven demasiado pequeños, unas flores distantes en el margen de un camino o las filigranas de la forja en las ventanas en el caso que nos ocupa. Desde mi experiencia, el pintar acuarela o cualquier otra técnica en exteriores tiene muchas ventajas si quieres desarrollar como pintor. Y es que no sólo la luz va a ser mucho mejor, sino que el hecho de tener un tiempo limitado hará que afloren los trazos y manchas de manera más fresca e intuitiva. A esto lo podríamos llamar forzar un poco la maquinaria y materiales para fluir con el entorno. Sin duda, un ejercicio altamente recomendable. Me gustaría, si estás suscrito a este canal o visualizando este tutorial, dejes tu apoyo dando a me gusta, saber lo que piensas o simplemente si te parece adecuado este contenido con un comentario. Para poder inmiscuiros sobre el material, que nos gusta ir subiendo a este, vuestro canal de dibujo artístico y pintura creativa Carlomart. Gracias. 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 Pintar y disfrutar, todo es comenzar. Gracias. 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 Gracias.